Amigos de RTW24, bienvenidos a Noticias al Instante. El gobierno de Estados Unidos está endureciendo el proceso para la renovación de la visa H-1B. Esta semana, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración instruyó a sus funcionarios para que revisen los requerimientos de renovación de la visa como si fuera la primera vez. La H-1B es una visa para extranjeros altamente capacitados para trabajar en Estados Unidos. Y en Ecuador, ocho personas fallecidas dejan hasta el momento el consumo de alcohol adulterado en Quito. Así lo confirmó la mañana de este jueves 26 de octubre la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Asimismo, durante la madrugada, un centenar de policías desplegaron un operativo de incautación de licor artesanal. En los deportes, la noche de este miércoles, Barcelona de Ecuador cayó derrotado tres tantos por cero ante Gremio de Porto Alegre en la semifinal de ida de la Copa Libertadores. El encuentro de vuelta será en Porto Alegre el miércoles 1 de noviembre. La ampliación de estas y más noticias en RTW24.com.